Casi todos los sitios web requieren, dentro de su realización, una serie de etapas que suelen ser comunes. Dentro de esas etapas, tenemos la determinación de objetivos. Como su nombre lo indica, en esta etapa definimos cuáles son los objetivos que persigue nuestro sitio web. Un objetivo puede ser, por ejemplo, simplemente tener presencia dentro de la web. Puede ser que otro cliente tenga como objetivo recolectar una base de datos. Otro cliente puede tener como objetivo realizar ventas directamente dentro de su sitio web. Es importante definir claramente estos objetivos desde el inicio, porque muchas de las características de las etapas posteriores van a depender de esos objetivos. Posteriormente, pasamos a la etapa de definición de contenidos, donde vamos a listar todos los contenidos de todo tipo que van a ser parte de nuestro sitio web. Esos contenidos pueden ser textos, imágenes, videos, etc. No necesariamente todos los contenidos que definamos en esta etapa van a ser utilizados dentro de nuestro sitio web. La siguiente etapa corresponde a la organización de esos contenidos, lo cual se denomina arquitectura de información. Aquí, vamos a realizar una jerarquización de esos contenidos para determinar el nivel de importancia de cada uno de ellos. De hecho, en muchos casos, vamos a prescindir de ciertos contenidos en el momento en el cual nos vamos a dar cuenta, probablemente, que ese contenido no tiene la relevancia necesaria para ser parte de nuestro sitio web. Posteriormente, realizamos la generación del prototipo de nuestro sitio web. El prototipo permite que en una etapa temprana, antes de empezar a realizar la codificación de nuestro sitio web, nosotros podamos conocer la estructura de nuestro sitio web, la navegación de ese sitio web, entre otras características. Posteriormente, a la aprobación de ese prototipo, empezamos a realizar la creación del sitio web, es decir, la codificación de este sitio web, escribir el HTML, el CSS y el JavaScript necesario para realizar el sitio web. Finalmente, realizamos un proceso que denominamos Testing o Prueba. En esta etapa, nosotros buscamos filtrar todos los posibles errores y fallas que tenga nuestro sitio web y realizamos las correcciones de las mismas.